Yo, it's J Hustle, nigga. Bulls and cote. Crack gold pills, nigga. If you ain't getting money, nigga, you soft, nigga. This is how we get it in, nigga. We spit whatever fuck we want, nigga. Tapé el dough, de aquí hay de todo. Todos los días en mi bloque nos buscamos like gold. Ponte el coke, que le traemos el snow. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión. Ponte el coke, que le traemos el snow. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión. Ponte el coke, que le traemos el snow. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión. En esta vuelta yo no muero ciego. He visto hasta mulas aplata poniendo huevo. Y como aquí no hay zanahoria, que se mueran los conejos. Se dividieron los bandos en joseador y jolopero. Y si se trata de dinero, mi bloque es la máquina de hacerlo. Me aseguro en el patio lo que venga es pa' romperlo. Me aseguro en el patio lo que venga es pa' romperlo. Ya me duelen los dedos de tanto contar. Capel dough, de aquí hay de todo. Todos los días en mi bloque nos buscamos like gold. Ponte el coke, que le traemos el snow. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión. Ponte el coke, que le traemos el snow. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión. Ponte el coke, que le traemos el snow. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión. Y pa' que no se mueran ciego, lo montamos en un avión.